Señal Internacional En Información Internacional, mientras Perú reporta el primer caso sospechoso de la viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud asegura que es poco probable que esta enfermedad se convierta en una pandemia como la de COVID-19, a pesar de su rápida expansión en el último mes. La experta en viruela de la OMS, Rosamud Liewis, señaló que se tienen las herramientas para controlar este brote y la experiencia nos dice que no se transmite con tanta facilidad en humanos como en los animales. Este lunes, el viceministro de Salud de Perú, Joel Candia, confirmó el primer caso sospechoso de la viruela del mono en el país. Se trata de un paciente de 70 años, varón, de nacionalidad peruana, al que ya le realizaron los exámenes pertinentes y han sido enviados al Instituto Nacional de Salud para que confirmen si se trata de esta enfermedad. Desde que Reino Unido informó el primer caso confirmado de viruela del mono el pasado 7 de mayo, la OMS ha recibido notificaciones de un total de 257 casos confirmados en laboratorio y unos 120 sospechosos en 23 países. Tras dos meses de confinamiento por un brote de COVID-19, las autoridades de Shanghái esperan que en junio se pueda regresar a la normalidad. El hartazgo se apodera de Shanghái, la ciudad más grande de China, tras dos meses de confinamiento duro. Las autoridades esperan que en junio se pueda volver a la normalidad, pero los ciudadanos quieren recuperar ya su libertad. Desde hace unos días se multiplican las protestas en ese sentido. Todo comenzó cuando los vecinos de un complejo de lujo salieron a la calle para denunciar el confinamiento impuesto por su comunidad y recuperaron su libertad de movimiento al día siguiente. Muchos han seguido su ejemplo y se han enfrentado a sus comités residenciales con diferentes resultados. En estos momentos, más de 21 millones de personas en Shanghái se encuentran en las llamadas zonas de precaución, la categoría menos restrictiva. En teoría son libres de salir, pero en la práctica la decisión depende de sus comités residenciales. En muchas zonas de la ciudad el confinamiento sigue siendo estricto. Solo una persona por hogar puede salir a comprar u otras actividades en momentos determinados. Además, la mayoría de tiendas y restaurantes siguen cerrados. A partir de este martes, la compañía rusa Gazprom cortará el suministro de gas a Países Bajos ante su negativa de este país de pagar el energético en rublos. Gazprom se prepara para cerrar el grifo del gas a los Países Bajos por negarse a aceptar las exigencias del Kremlin de pagar en rublos. El proveedor energético estatal neerlandés, Gazterra, explica en un comunicado que el pago en rublos conlleva el riesgo de violar las sanciones impuestas por la Unión Europea. El corte, previsto para este martes, afecta a unos 2.000 millones de metros cúbicos de gas contratados hasta octubre. La empresa gasista danesa Orsted se encuentra en la misma situación. El plazo para pagar en rublos termina este martes, y el Consejo de Administración ya ha dejado claro que seguirá pagando en euros. Su contrato con Gazprom representa la mayor parte del consumo de gas de Dinamarca. Si Moscú cumple sus amenazas, Dinamarca y Holanda se sumarán a Polonia, Bulgaria y Finlandia, países a los que Gazprom ha cortado el suministro de gas por negarse a pagar en rublos. Tras las primeras sanciones occidentales por invadir Ucrania, Vladimir Putin ordenó por decreto que los pagos de gas se hicieran en rublos para reforzar la soberanía de Rusia, alegando que los países occidentales estaban utilizando el sistema financiero como arma. El gobierno de Emmanuel Macron exige una investigación por la muerte de una periodista francesa en Ucrania. Francia está conmocionada por la muerte en Ucrania de un periodista que trabajaba para BFM y France Televisión. Frédéric Leclerc-Himov, de 32 años, fue alcanzado por la metralla de un proyectil mientras cubría la evacuación de civiles en Severodonetsk. Según anunció el presidente Emmanuel Macron a través de Twitter, el periodista se encontraba en un autobús humanitario con civiles que intentaban escapar de los bombardeos rusos. El presidente francés expresó sus condolencias a la familia y mostró su apoyo a quienes informan de lo que ocurre en Ucrania. La jefa de la diplomacia francesa, Catherine Colonna, exigió este lunes una investigación transparente lo antes posible para esclarecer las circunstancias de esta tragedia. La odisea ha terminado para 294 migrantes que fueron rescatados hace 10 días por el Ocean Viking frente a las costas de Libia. El barco de rescate operado por SOS Mediterranea ha atracado este lunes en un puerto de Sicilia tras recibir una autorización que tardó más de lo previsto. Entre los rescatados había 49 niños, algunos de tan solo tres años. La espera de más de una semana para desembarcar a estas personas en un puerto no tenía sentido. Estas personas, que ya mostraban signos de trauma causados por lo que les ocurrió en Libia y provocados por la travesía en el mar Mediterráneo, necesitaban asistencia inmediata y algunos de ellos fueron retenidos en el mar durante más de 10 días. En lo que va del año han llegado a las costas italianas unos 18.000 inmigrantes, frente a los cerca de 13.765 del mismo periodo del año pasado, según datos actualizados el lunes por el Ministerio del Interior Italiano. José Fina, José Ángel, hasta aquí la información. Volvemos con ustedes al estudio. Estimada Ana, muchas gracias.